Remontémonos a la creación del universo Al momento en donde estos seres o esta deidad Estaba buscando el equilibrio en los planetas de este universo en donde habita Terraria ¿Qué hubiera pasado si al momento de crear las maldiciones de los mundos en estos planetas Solo no hubiera sido así? ¿Qué tal si encontrábamos el equilibrio en unos seres casi inmortales Que pudieran ayudar a los seres vivos de cada planeta Teniendo armonía entre ellos y así prospere la vida? Bueno, ya sabemos que habría pasado Porque en un universo alterno esto ya sucedió Y al parecer la historia de Terraria se volvió una calamidad Donde la lucha por el poder ha sido una constante en este planeta La traición, el egoísmo y la sed insaciable de control Al igual que nosotros como protagonistas no escapamos de estas descripciones Ya que velamos por nuestro propio ego Buscamos el poder y el control que tiene el ser más fuerte de este planeta Solo por un capricho Veamos como esta historia nos lleva desde una armonía y paz en Terraria Donde existía tal equilibrio entre los seres vivos Y después de una catástrofe El planeta nunca fue el mismo Quédate a ver la historia de Terraria en Calamity Todo comienza en un universo alterno de nuestro mundo Terraria, donde la experimentación de los creadores del universo había rendido frutos Y la evolución de las especies había dado como resultado la raza más fuerte y poderosa del mundo La que se encargaría del equilibrio y su protección Los dragones Estos seres tan fuertes y majestuosos que podían ser confundidos con los mismísimos dioses y ser venerados Pero no era para menos Estos dragones mantenían la paz en el mundo Las criaturas, inteligentes o no Trabajaban en un conjunto para beneficio mutuo Gracias a la guianza de estos dragones Y en este planeta hubieron varias razas inteligentes que empezaron a destacar Como ya sabemos, los humanos tomaron la delantera en tecnología y uso de recursos Sin importarles mucho la sustentabilidad En esta carrera contra otras especies inteligentes Por ver quién era el más avanzado Crearon ciudades enteras Y la primera de estas fue Asafir Una ciudad herrera donde se aprovecharía las altas temperaturas del lugar Para moldear mejor las herramientas, armas o armaduras que se necesiten Y tener un mayor crecimiento económico A comparación de las ciudades que podrían existir en el planeta Pero, aquí hay uno de los primeros actos egoístas que se pudieron ver en este planeta La ciudad de Asafir, al tener tantos gases contaminantes en su aire Producto de ser casi una fábrica enorme de objetos de herrería Terminaron por contaminar el océano que existía cerca de la ciudad Y convirtiéndolo en un mar de sulfuro Desplazando a muchas de sus criaturas que ahí habitaban Obligándolos prácticamente a adaptarse o extinguirse Todo por el avance de las civilizaciones No se comenta por qué los dragones que eran guardianes de este mundo No intervinieron al ver este tal desastre ecológico Supongo que eran arrogantes Y creían que no era un gran problema como para intervenir Con el tiempo, las distintas razas inteligentes empezaron a explorar más y más Todos los seres que existían en este planeta Y se descubrió una nueva raza Que podría ser directamente descendientes de los dragones Ya que tenían un poder que recordaba la fuerza de ellos Y esta raza descubierta fueron los Fishroom Una nueva raza que defendía los océanos de intrusos que buscaban explorar sus secretos Ante estos ataques de los Fishrooms Buscaron la ofensiva a los humanos que deseaban explorar estos vastos mares de Terraria Haciendo una caza incesante Dejándolos casi extintos Pero como vemos entre las especies de este planeta Siempre pasa que hay uno que logra destacar En los Fishrooms El que destaca entre ellos es el viejo duque La evolución de las especies inteligentes en este planeta Prosperó muchísimo Las armas y herramientas habían mejorado considerablemente Pero nada que existiera o pudieran crear estas razas Era un poder mínimo comparado al de un dragón Por más avances de armamento o defensa que tuviera cualquier ser vivo en Terraria Los dragones aún no tenían de qué preocuparse Seguían a la cabeza de esta pirámide de poder en el planeta Y seguramente seguirían así durante siglos Y ni hablar del dragón más fuerte Al que era considerado el guardián del mundo Ceratros Ahora entendemos por qué en Terraria podría haber maldad Egoísmo Corrupción Avaricia Pero realmente no era algo tan grave Para que este guardián interviniera Dejaba que las cosas tomaran su curso Y el equilibrio lo establecerían las mismas criaturas de este planeta Hasta que una amenaza tan grande Con la fuerza de toda la raza de los dragones Junta Atacó Terraria Esta amenaza Conocida como Moon Lord Era tan fuerte Que hizo falta de toda la raza de los dragones Para poder parar su conquista En esta guerra No hubo un vencedor Moon Lord Se retiró muy mal herido de nuestro planeta Siendo maldecido al último momento Con cuatro pilares Que sellarían su poder Y lo que sucedió con los dragones Solo no era posible Estos seres tan fuertes Que no podíamos ni imaginar su fuerza Fueron casi extintos Con solo una llegada De Moon Lord Toda la gente Estaba atónita Pero en este universo La vida no termina como la conocemos normalmente Cuando un ser vivo perece en este universo Restos de su alma y energía Quedan varados en este plano existencial Llamándolos Esencia Solo esperando el momento En el que puedan revivir Seguidamente de la guerra con Moon Lord Esencias de los dragones Se encontraban en este planeta Aguardando su momento de revivir Incluida entre todas estas esencias La del dragón más fuerte de todos Ceratros Y aquí Empezamos a ver el punto de quiebre En donde este guardián Si desde un inicio Hubiera puesto atención a la corrupción El egoísmo Y lo enferma que ya estaban las razas de su planeta No hubiera pasado lo siguiente Un humano Que atendía esta esencia Para el resurgir de Ceratros Le llegó a su mente Estúpida y retorcida A la idea de Y Si yo tomara el poder Y si yo me vuelvo el ser más fuerte Y tomo las riendas de este mundo Supongo Que podría ser lo mejor El maldito ego natural De la raza humana Lo encaminó a tomar la traición más grande Que pudo haber en este mundo Así Este simple mortal Tomando la esencia de Ceratros Se convirtió en el primero de esta especie nueva Un híbrido Entre un alma de dragón Y un ser vivo Llamándose a sí mismos Dioses Este Primer dios Y seguramente El más fuerte Se hace llamar Xerok Desatando así una plaga Entre los seres vivos Hambrientos de poder Para absorber las esencias De los dragones que quedaban Y surgieron cada vez más y más dioses Esta maldita raza Que solo existe para recordarnos Que las especies en este planeta No tienen solución Y solo van dirigidas A su autodestrucción Absorbiendo Hasta la última esencia De cada dragón Que había perecido En esta guerra contra Moon Lord Esa especie Que probablemente Eran demasiado arrogantes Para intervenir en una sociedad Ya podrida Pero Tenían el valor para morir Por cada ser vivo en este planeta Y así es como se lo estábamos pagando Desapareciendo todas las posibilidades Del revivir De cualquier dragón Con lo que nadie contaba Es que existía Un último huevo de dragón Lo que podría ser La última esperanza De un guardián Que pusiera en orden Este planeta En esta nueva era De dioses en el mundo Las civilizaciones Se dividieron Aún más Cada una Con su propio dios E ideas Trataban de mejorar La moral tan dañada Que ya tenían Todas las especies Lo que Ya se consideraba Un problema grave Desde entonces Pero Los que se hacen llamar dioses No dejaban de ser Unos simples egoístas En el fondo Buscaban que la moral Que repartieran Fuera su propio beneficio Las civilizaciones Que existían En ese entonces Se las arreglaron Como pudieron Para su avance En el paso del tiempo La exploración Y experimentación Hizo que se descubrieran Nuevas especies Y ramas De las que ya existían Los humanos Descubrieron que había Algunos de ellos Que contaban con poderes Sobrenaturales No necesitaban fuerza bruta Para defenderse Solo Su mente Uno de ellos Hizo mucho eco Por el poder Que controlaba Y se podía confundir Con la fuerza de un dios Este se llamaba Permafrost Pero no le interesaba Nada el poder O el control Que tenían los dioses En este mundo Entonces Solo se fue a la tundra En alguna ciudad guerrera Nacería un niño Que desde muy chico Se notaba que tenía El potencial Para ser uno De los más fuertes De su generación Lo único malo con él Es que era demasiado rebelde Tiene unas ideas Muy revolucionarias Y no quería seguir órdenes No creía que los dioses Siempre tuvieran la verdad Y desobedecía A cada momento Que su propia moral Iba contra ello El nombre de este chico Era Yarim Rápidamente fue creciendo En rangos dentro del ejército Y empezó a ser visto Como una amenaza Por ese pensamiento Tan crítico Que tenía A los dioses Yarim En un viaje Que emprendió Hacia la jungla de Terraria Encontró entre los arbustos Un huevo Pero él Sabía perfectamente De que era Un huevo De dragón La raza que llevaba Años extinta Tenía un último espécimen Ante esta situación Tenía una decisión Demasiado importante Que tomar Destruir este huevo Consumiendo la esencia De este dragón Y convirtiéndose En un dios O cuidar de este huevo Hasta que el dragón naciera Yarim Al ser un humano Que ponía sus principios Antes del poder Cuidó de este huevo Y solo Trató de ocultarlo Pero las mentiras Pero las mentiras No es algo Que pudiera sostenerse Durante mucho tiempo Los dioses Descubrieron Lo que Yarim Ocultaba Fue sentenciado A morir en la lava Junto con el huevo Y acabar de una vez Esas ideas revolucionarias Que tanto temían Los dioses En esta vieja ciudad De Asapur Yarim Se encontraba Atado junto al huevo A un lado De un río de lava Con una sonrisa De tranquilidad Los dioses Lo empujaron Rieron Pensando que sus problemas De ideas revolucionarias Que difundía Yarim Entre sus tropas Acabarían Y una vez más Tendrían el control Sobre su gente De una manera sieda Yarim antes de Siquiera tocar la lava Ya estaba muy mal herido Por las quemaduras Que esta causaba Y el huevo Gracias al calor Que esta lava proporcionaba Eclosionó Naciendo un dragón joven Que no tenía poder Para pelear Aún contra los dioses Y su única opción En ese momento Fue salvar a Yarim Del calor de la lava Y huir del lugar Este dragón Reconoció la bondad Que tuvo Yarim Al ser el único Que se preocupó Por su bienestar Y el excelente guerrero Que era Enlazó su esencia Con Yarim Para que si en algún momento Este dragón muere Pudiera revivir Siempre que Yarim Este con vida Desde ese entonces Este dragón Obtuvo su nombre Siendo conocido como Yaron El dragón de la jungla El mundo Como conocíamos Terraria en ese momento Estaba a punto de cambiar La era de los dioses La maldita dictadura Que tenían Sobre todos los seres vivos Que existían Iba a terminar De una vez por todas Yarim Reclutó a todos los seres vivos Que quisieran un cambio En este mundo Que fueran en contra De la tiranía De los dioses Y su maldito control Sobre todo Le declaró la guerra A cualquier dios Que haya absorbido La esencia de un dragón Sea bueno o malo Son parte de esta maldita raza Que solo representan La mayor traición A los dragones Y nunca Debieron de existir Uno de los aliados Más reconocibles De Yarim Fue Permafrost Que acudió a él Después de escuchar Este llamado A la justicia En contra de los dioses Así empezaron Las primeras peleas Contra los dioses Cometerían graves errores Al inicio No sabían del todo Cómo deshacerse De la esencia De un dios Pero Estas esencias No eran puras Así que Terminaron contaminando Todo alrededor de ellas Desgraciadamente Cometieron dos veces Este error Hasta que lograron Contener la esencia De un dios En un ente Que les ayudaría A proteger Ahora Su nueva base A Zafir Un día Al regresar De una batalla Yarim se encontró Con una pequeña Niña maga Decía que quería Ser parte de las filas De Yarim Para esta revolución Aceptó que se uniera A ellos Dejándola al cargo De Permafrost Para que él Le enseñara Todo lo que sabía Cuando le preguntaron El nombre A esta niña Solo les dijo Calamitas La guerra Contra los dioses Empezó a tornarse Cada vez peor Derrota Tras derrota Yarim Empezó a verse acorralado No encontraba Nadie en este mundo Con una fuerza suficiente Que pudiera hacerle frente A tantos dioses Y con esa mentalidad Se hizo aliado De un alienígena No estaba seguro De por qué Estaba en su planeta O qué beneficios Obtendría Al pelear Una guerra Totalmente ajena No era El mejor momento Para las dudas Reclutó a este extraterrestre Para que pudiera aprender Un poco de lo que tenía Que ofrecer El nombre de este Era Draedon Los avances tecnológicos Que tenía Draedon En armamento Y defensa No se comparaban Al que cualquier humano Hubiera visto nunca Pero Aun con todo esto No era suficiente Para poder ganarle A los dioses Yarim Por mucha valentía Fuerza Inteligencia Que tuviera No podía ganar Con sus tropas actuales A todos los dioses Que existían En este mundo La maldita derrota Era inminente ¿Cómo carajos Iba a salir de esta? La desesperación Hizo que terminara Aliándose con otro ser galáctico Del que Apenas sabía sus intereses O siquiera Que fuera a serle fiel A sus principios Pero este ser Como señal de lealtad A Yarim Se hizo llamar a sí mismo El devorador de dioses Las decisiones de Yarim No hacían más que empeorar A partir de este punto Ordenó A calamitas Quemar Ilmeris La ciudad del océano Desplazando a muchos seres Que vivían en esa zona Causando Un fuerte desastre ecológico Hizo enojar a unos seres Llamadas elementales Que en su guerra Nada tenían que ver Para que alteraran su entorno Así que La elemental de Brinkstone Amenazó a Asaphir Que debían de parar con todo Empezó a destruir Toda esta ciudad Y lo que había a su paso Para terminar de una vez Por todas Esta fábrica de armas Que no hacía Más que empeorar el mundo Yarim Mandó a calamitas Encargarse de esta elemental Con lo que no contaba Es que tenía demasiado poder Para que calamitas Fuera ella sola Y toda esta batalla Solo fue más Y más destrucción Para Asaphir Hasta dejar La mayoría de esta Solemne ciudad En pura ceniza Llegó un punto En que las dos Se dieron cuenta Que era inútil Seguir peleando Asaphir estaba destruido Cumpliendo con la intención De la elemental Así que Calamitas y este ente Terminaron por Retirarse de la pelea Con este golpe En terraria Lo primero que hizo Lo primero que hizo Con esta libertad Fue investigar Sobre una infección Astral Que se estaba Exparciendo por Algunas estrellas Y de ser posible Usarla como un tipo De arma Construyó una máquina Para que fuera a investigar Y la lanzó a las estrellas Lo último que esperaba Es que esa infección Afectara a su propia máquina Volviéndola Totalmente fuera de sí Como vi el fracaso Y tratando de ocultarlo Mandó al devorador De dioses Acabar con esa máquina Lo cual Los dos creyeron Que así había sido Solo que Esta Quedó mal herida Pero con una sed De venganza Y ahora sabría Un lugar más El cual podría infectar Los años en guerra Fueron desgastando a todos Parecía que estaban estancados Los dioses No podían ganar Pero No cedían ante nada Al igual Que las tropas de Yari Poco a poco Nuestro héroe Que con una gran valentía Honor Ilusión de ver Un terraria libre De dioses Se estaba convirtiendo En un ser Antipático Egoísta Mentiroso Todas las características Que señalaba De los dioses Dejaba de tener Tanto contraste A como Se iniciaba a ver él En su confusión De quien se estaba convirtiendo Draedon Parecía que el mundo Era su patio de juegos Mandó una cantidad Incontable de sondas En exploración Alrededor de todo Terraria Creó Nuevas enfermedades Altamente contagiosas Para convertir A todo ser vivo En una máquina Que se usaría como arma Quiso entender La magia De cómo podía funcionar E hizo un clon De la bruja Con más poder Que conocía Yarin En su momento De cordura Le reclamó A Draedon Que estos actos Son totalmente Detestables Y no aprobaba Ninguno de ellos Draedon Sabiendo que era El pilar del ejército De Yarin Solo en un tono Burlesco Se rió Y continuó Con sus experimentos Por la cabeza De nuestro héroe Solo podía pasar El fin justifica Los medios Y se engañó A sí mismo Para no torturarse Pensar en cuánta gente Había muerto Que creía en él Y sus principios Y ahora Alguien que se decía Llamar aliado de él Estaba causando Probablemente más daño Del que hizo Los mismos dioses Y no tenía otra opción Que solo ignorarlo Ya había llegado Tan lejos ¿Por qué parar ahora? Al poco tiempo Yarin pasó a liarse Con una secta Que pretendía Revivir a los dragones Lo cual Parecía lo correcto Pero con métodos Y maldiciones Poco éticos Torturando Y matando humanos Para solo algo Que parecía una fantasía Lo peor de todo esto Es que Yarin Regalaba a la gente Capturada De sus batallas A estas sectas Personas Que al igual que él Solo defendían Sus principios O a veces Ni siquiera eso Estaban siendo obligados A pelear una guerra De dioses En la cual ni creían Estos prisioneros de guerra Varios inocentes Terminaban su vida En pura tortura Confusión Y rabia Que la esencia De estas personas Quedó Buscando venganza Yarin Al regreso de una batalla Presentó al devoradioses Con este culto El cual Ellos por alguna extraña razón Este devorador Les recordaba A algo que habían encontrado Hace un tiempo En su mazmorra Le mostró a Yarin Una especie de portal Que se había formado El devoradioses Algo nervioso Decía que este portal Lo había creado Para pasar de esta A su dimensión Y que solo Funcionaba para eso Yarin Se dio cuenta Que el devoradioses Estaba mintiendo Pero Prefirió ser un poco paciente Y hasta descubrir Exactamente Para que funcionaba No iba a intentar nada Al regresar a su guarida Al regresar a su guarida Ese día Sus aliados Lo estaban esperando Para recriminar Todos los actos egoístas Que había tenido últimamente Permafrost Siendo el más directo Le mencionó Que no era el mismo líder Que había conocido Lleno de orgullo Y grandeza Se había convertido En un tirano más Alguien Egoísta Despreciable Y malvado Ya no hallaba sentido En esta guerra Lo que trataban De combatir en el mundo Lo tenían al frente Dando órdenes Yarin No podía tolerar Esta falta de respeto Y le ordenó a Calamitas Matar a Permafrost De inmediato Calamitas dudando Entre su lealtad A su comandante O El amor que le tenía Al que consideraba un padre Le había enseñado todo Todo lo que ella sabía Y entre Tanta presión Atacó a Permafrost Pero No como pensamos Hizo creer a Yarin Que lo había asesinado Solo lo encerró En una cárcel de hielo Calamitas Al regresar A su momento de cordura No pudo creer Que Yarin Lo ordenara tal cosa Y Abandonó Las filas del ejército Dos guerreros Que vieron este acto Decidieron confrontar Directamente a Yarin En una pelea Por el control del ejército Él Aceptando este duelo Tal vez pensando Que esto era lo mejor Para su ejército Pero el devorador De dioses intervino Y mandó a estos dos guerreros A su dimensión Encerrándolos Durante un largo tiempo Yarin Impotente Creyendo que el devorador De dioses Los había asesinado Empezó a cuestionarse Todas sus decisiones Todo lo que hice En estos años de guerra Valió la pena Todas las vidas Que se perdieron ¿Era necesario Toda esta revolución O Llegué hasta acá Para demostrarme A mí mismo Mi poder Todo esto Todo esto Entonces fue Un acto De egoísmo Nunca luché Por un bien mayor Entonces ¿Cuál es la diferencia De mis principios A los que Puede tener un dios Solo Es inútil Continuar todo esto Yarin Habló con su gente Solo dijo Que esta guerra Era un callejón Sin salida Solo Terminen regresando A sus vidas Y desapareció Desde ese entonces Los que se quedaron Después de eso Y Aún creían En la idea original De esta revolución Fueron utilizados Por Dredon Solo como marionetas Para seguir experimentando Con sus armas Y su eficiencia Al final lo logró Creó el arma definitiva Con un poder Tan alto Para enfrentarse A calamitas Pero ¿Para qué quería Armas tan destructivas? Si no pareciera Que Le interesara esta guerra Un guerrero Que por alguna razón Su esencia Se genera mucho más rápido Que cualquier ser vivo En Terraria Que aún se desconocen Sus intenciones Del por qué Empezó a asesinar dioses ¿Por qué parece Que se abre paso A cualquier cosa Que se mueva? No queda muy claro Si es bueno O es malo Solo que Recuerda mucho A los pasos Que seguía Yarim Parece que Haría lo que fuera Por terminar Con los dioses Pero por toda nuestra experiencia Que hemos sabido A lo largo de esta historia El poder en este universo Tiene Algo particular Te vuelve egoísta Alguien malo Por mucho que tus intenciones Sean buenas Termina siendo igual Que el resto Y esto Yarim lo sabe A lo largo de todas tus peleas Yarim fue viéndote Desde la distancia Enviándote cartas Contándote todo lo que pasó Antes de que tú llegaras La última carta de Yarim Al final de tu travesía Solo es una felicitación Por haber llegado tan lejos Pero Es hora de que te detengas Busca la tumba de luz En la cima de Airy Dragon Ahí Te estaré esperando Y aquí termina Por el momento Toda la historia De este universo Paralelo de Terraria Es una historia épica Que me dejó pensando En que No todo debe de tener Un final feliz Pase lo que pase A continuación de este lore No va a terminar bien Si Yarim gana El mundo de Terraria En este universo Va a seguir su curso Tal cual está Y los dioses Esa raza tan detestable No dejarán de gobernar Y si nosotros ganamos Sabemos que nuestro destino Es terminar siendo Unas personas egoístas Corruptas y podridas Por el poder Supongo que Te da una pista De este final El nombre De la misma historia Al parecer Es algo inevitable En este mundo Pero Esas características Por el poder No les recuerdan A una realidad Que ustedes conocen Una realidad En donde la apariencia El egoísmo Y el engaño No es el pan de cada día Una donde al parecer La fama y el poder Hacen cambiar A las personas buenas En algo Totalmente irreconocible Claro Demos gracias Que esto es un videojuego Pero la verdad Que tan alejados Estamos de eso Reza Porque en este momento No haya alguien Vendiendo tu futuro A una empresa extranjera En tu país Pero esta historia También nos enseña algo A veces Los reflectores Del protagonismo Están en la persona Equivocada Porque al parecer Hay gente Que teniendo muchísimo poder Logran ser Incorruptibles Claro Esto es solo una historia Pero a veces Me gustaría que estas Pequeñas esperanzas Que existen Al leer O escuchar una historia Pudieran Existir en esta realidad Y no termine siendo todo Una calamidad Y no termine siendo todo Y no termine siendo todo